ha dios inde la bruna a lo que es el estroco el cojón loco oye paraus la varsa un estado de expresión ¡Saltaré! ¡Saltan que tienen brazo, que tienen brazo! ¡Que tienen brazo! ¡Oh! Dime que no ha habido invadible a un... Sí, sí. ¡Pero hemos matado al medio! ¡Hemos matado al medio ya! Lo he matado ya. ¿Cómo lo ha dado eso? ¿Qué es esto? Civilista. Por si yo no estaba. ¡Aquí hay un Carthus! ¡Aquí hay un Carthus! ¡Oye! 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 Hay un Carthus que ha escrito invade, ¿sabes? ¡No! ¡Me cago en su vida! ¡Sálvame, poción! ¡Sálvame, poción! Sí, es en inglés. ¿Por qué juego está en inglés? ¡Homer, para atrás! 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 ¡Homer! ¡Homer, para atrás! ¡Homer, para atrás! ¡Homer, para atrás! ¡Homer, para atrás! ¡Homer! ¡Homer! ¿Qué han hecho de que haber te acogido? Sí, mi nombre es Carlos Rodrigues. ¿Cómo te lo he dicho? ¡He. ¡Homer! ¡Es una mezcla! ¿Estás haciendo un botón? ¿Estás haciendo un botón? ¡Estás danciendo! ¿Qué estás haciendo? Ah, ok, ok Ok ¡Hijo de eso! 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 ¡Pero cómo quita tanto este cabrón! ¡Pero cómo quita tanto este cabrón! ¡Pero cómo quita tanto! ¡Postraré el cabrón! ¡Pero quita tanto ya de por si! ¡Porque sea real! ¡Porque sea real! ¡Porque sea real! ¡Nadie puede conmigo! ¡Tú te cloro! ¡Que tú fede ahora cabrón! ¡Que tú fede ahora cabrón! ¡Joder! ¡Joder! ¡Y guapo! ¡Yo me llamo! ¡Joder! A matar al Rubén, jeje. Es que el boy lo sabe. Rubén, ¿ha grabado o te lo invadí todo? Sí, bueno, he grabado como estaba a punto de matar con la lanza y no sé quién me la ha quitado, pero no. Skylin. O sea, lo que viene siendo Héctor. Que vaya a robar uno. Que no entiendo como es real, tío. Un robaco, eh. No le había tocado ni nada, pero es un robaco. Joder, como estoy con las lanzas, yo hoy, eh. Como estoy con las lanzas. Uy. A ver, vale. No me lo habéis dicho hoy. He dicho hoy, nada más. A ver. He dicho hoy, he dicho hoy. Tienen que parecer que no soy malo. Entonces grabarás una partida cada año, ¿no? Jajaja. Ay, Dios. Jajaja. Nooo, es la Mumu. ¿Qué es esto? Aquí en verdad siento el granión, pero en verdad le da igual. Porque se va a top doble. Ay, Dios. Doble mis cojones. Al menos a uno matas, ¿no? Ay, no, mirad. Ay, ha muerto. Es bueno. Es bueno. Es bueno. Es bueno. Es bueno. Hostia, hasta que sobrevivo, eh, que sobrevivo. Nooo, tío. Qué mal. Bueno, a menos no salió asistencia al top. Pero un poco más ir a pasearse por medio mapa. Cuidado, eh, que está... Mira eso que se lleva. A ver. Yo no te he pillado nada, eh. El instinto me guía. No, 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 no. Uy, eh, si no, 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 que sea un buen... O una vez, es casi bonito. Pero van de suyas, eh. Era mohambi. Sí, sí. Tiene la antena, tampoco de todo. La de coco con el 3. O la de... Eso de ese olap, eh. No sé qué era este. U... ¿Qué te parece esto, civiliza? Una vaina, ¿no? Un ca-ca-ca-ca Un casa de inversus, un cartus Pocoño Pues vale, ya no te vas a ir, puto Rubén, ¿qué tal lo llevas? Uh, mira, ahora sí me necesita No te quiero, no te quiero, no te quiero aquí Ja, no, no te quiero aquí Porque él se llama... Que se pone el fuego, güey Que se pone ese, güey Entonces dice, Dioskier se pone aquí, ¿sabes? Jajaja Ni lo había pensado Ni lo había pensado Jajaja Pa'caolas de mierda Eso que te lleva Una niña de años, ¿sabes? Ahora que soy Puma, ahora que soy Puma Ahora que soy Puma, ven pa'ca Una niña de años, ¿sabes? De... de años, ¿sabes? De... de... de años, ¿sabes? El amo, amo, muy niño, lloro Que estoy dando lanzas, ¿sabes? O sea, aquí hay buena, aquí hay gente buena Hay gente que sale Se da por salido, ¿no? Que me da doy daño Que hay un montón Parece que no me lo subo ni siquiera al 1 Que tampoco lo tengo al 1 Yo te guía ¿Y todo esto de las giras? ¿Para esta maná? Por supuesto Con Puma lo que más pega es la Puma Coño, lo que te pega en la Puma Tienes que potenciarte la Puma Pero que ahí no te pega con Puma Si te llevo con daño, no te pega con Puma, tío Vaya Que nooooh Que pega con otra algo Muy bien Nooooh Espera Celatan, que tú también me vas a morir A ver si te puedo decir Manco No, no te puedo decir Lata A ver Que te pillas a mano a la vez, eh Si, si hacen eso Pero... Si, junto Junto eso A ver Éxate Este tiene buenos Sua, sua, sua Bueno Culpa de quien? Toma Toma ¡Pelme, toma eh! De un 1-1-3 y un 0-2 Ehh Como lo... Como... Como lo veis? ¿Le dejo al Casadee en el blue o me lo quedo yo? El instinto me... ¿Tú por qué dámelo? Yo creo que es la culpa del Peter que estaba dando hoy Oye... Oye, eso es más que ni poderes, tío Ah, no, que se ha ido así a gente Sí, sí, bueno, lo de, eh, tonto de sí Van corno, mierda ¡Tolope! Está en SS De calle ya Ya está, ya ha vuelto Me dejaron, me dejaron No, me dejaron ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! Ulti de cartopo-pum ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! No, 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 no.